Hola, soy Jaime. Y yo soy Aria. ¡Y somos los exploradores de las escrituras! ¿Tendré doble postre esta noche? No cuentes con ello. ¡Oh, no! Yo quiero probar después. ¿Qué tienen ahí? Es una bola mágica. Le hacemos una pregunta y nos da la respuesta. ¿Recibiré 10 dólares de mamá hoy? Sí, definitivamente. ¡Yay! ¿Ves? ¡Predice el futuro! En realidad no. Solo es por diversión. Eso suena divertido. Siempre hay personas tratando de encontrar formas de predecir el futuro. Pero ha habido algunas personas que realmente lo han visto. ¿Cómo quién? Bueno, por ejemplo, alguien de quien hemos estado hablando muy recientemente. Oh, Nefi. Así es. Los profetas en ocasiones han visto eventos que sucederían en el futuro. Nefi y Leí dieron el futuro. Juan el Revelador, a quien conociste en el Nuevo Testamento, también vio el futuro. Y ha habido muchos otros. Pero uno que escribió quizás más sobre el futuro fue el profeta Isaías. Oh, ¿hablamos de él la última vez? Sí. Hablaremos más de él en el Libro de Mormón. Sus escrituras son muy importantes. La última vez, Nefi compartió un discurso que dio Jacob, que eran principalmente palabras de Isaías. Después de compartir ese discurso, Nefi quería compartir más palabras de Isaías. Nefi se deleita en las palabras de Isaías, lo que significa que lo llenaban de felicidad. Pero lo interesante de estas palabras es que casi todas son profecías de Isaías. ¿Profecías sobre qué? Hay mucho de que podríamos hablar que él enseñó, pero hay tres cosas sobre las que sus profecías discuten más. Una de las cosas sobre las que habla bastante es la dispersión y la reunión de Israel. En el Antiguo Testamento aprendemos que Jerusalén fue destruida y muchos fueron llevados a otras naciones. Esto fue el esparcimiento de Israel. Fueron dispersados de su hogar, pero también muchos fueron alejados de adorar a Dios. Isaías vio que esto sucedería, pero también vio que en el futuro, en tu tiempo, el Padre Celestial recogería a Israel de nuevo. ¿Cuáles son las otras cosas que enseñó? Deben recordar que vivió mucho tiempo antes de que Jesús naciera. Muchas de sus profecías fueron sobre el nacimiento de Jesús, su vida y su expiación. Podrías llamar a esto la primera venida de Cristo. Y eso nos lleva a la siguiente parte que Isaías vio y enseñó mucho sobre eso. La segunda venida de Cristo y el milenio que seguiría. Isaías vio muchos eventos en los últimos días, tanto buenos como malos. Vio los templos que volvían la tierra en los últimos días. Vio que eran hermosos por fuera, pero el trabajo que ocurría dentro de ellos es aún más hermoso. Vio cómo el templo inspiraría a muchas personas a ser más como Jesús. Eso es genial. Ojalá pudieras saber sobre el futuro. Bueno, algo increíble de las escrituras es que a través de ellas puedes hacerlo. A través del estudio de las palabras de Isaías, Nefi y otros profetas, puedes aprender mucho sobre lo que le espera a la iglesia y al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!